El piñón, ¿sabes? ¡Cuánto avance! ¡Al bolo! ¡Al bolo! ¡Al bolo! ¡Al bolo! ¡Al bolo! ¡Venga, con dos tíos de la judicia! ¡Vamos a hacer un bolo que se llama Suzy Q! ¡Venga! ¡Se va! ¡Ciro! ¡Como! ¡En el bolo, perdón! ¡Ah! 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 ¡Esto es! ¡Cabase! ¡Eso! ¡Como se levantó! ¡Cabando! ¡Eso brazo! ¡Cobre! 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 ¡Cabase! 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 ¡Listo! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Y un poquito! ¡Cabase! 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 cong於 a la luna quita fuerza eso es que todo canto para mí cong於 a la luna y cong於 a la luna cong於 arriba cargouto cargouto ¡Bien! ¡Posito! ¡Dimo! ¡Pase! ¡Encora! ¡Argo! ¡Uh! ¡Dimo! ¡Dole! 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 Mucha parte ya! ¡Alaz... ¡Virlo! 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 ¡Sinco! ¡Yo vamos! ¡Suscríbete al canal!